Vale, creo que me está oliendo y tengo que volver a cambiar de posición, chicos. ¡Deseadme suerte! ¡No, no! ¡Me ha visto! ¡Me ha visto! Vale, chavales. Justo cuando me quería cambiar de sitio, me ha parecido que el lobo me ha visto. Pero creo... Creo que lo he despistado. Creo que se ha ido. Vale, chavales. Lo que acabamos de vivir ha sido una cosa espectacular. O sea, tenía aquí las garras del hombre lobo. De todas maneras, creo que le escucho por la parte del garaje de allí. Vale. Creo que le hemos despistado y creo que es el momento de escapar ya y de coger a Río o algo. ¡Mira! Río, ven. Ven aquí. Ven aquí. No haga ruido, tío. No haga ruido. Vale, ya tenemos a Río. ¡Qué es lo importante! ¿Qué estás comiendo, tío? No sé ni qué tiene la boca. Vale, chavales. Ahora que tenemos ya a Río, a la de tres. Me voy a ir a la casa y voy a ir corriendo para meterme con Río en la galaxia. Una. Dos. ¿Qué ha sonado? Vale, chavales. Me ha parecido escuchar como un perro llorando o un perro que le habían hecho algo. No sé si ha sido el hombre lobo. ¡Hola! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Pero ahora esto qué es, tío. O sea, primero vino un ruso. Luego vino la madre del ruso. Luego apareció un hombre lobo. Y ahora aquí parece que hay otro ruso. Ay, Dios, me encanta. Ya vamos a hablar con él porque es que ya no sé qué hacer. Hola. ¿Pero tú quién eres ahora? ¡Hola! Pero otra vez este tío no sabe decir otra cosa o qué. ¿Hola? ¡Hola! Pero este tío... A ver, parece que no sabe decir otra cosa. Yo creo... ¡Hola! ¡Ah! ¡Ah! Madre mía. A este sí que no le pienso abrir. Vamos, bastantes problemas tenemos ya en la galaxia. Y ya es como para otro loco aquí en la puerta. Si no abres tú, ¿puedo abrir yo? ¡Inténtalo, inténtalo! ¡Rivien! ¡Tú! ¡Ven aquí! Hola, hola, señor. ¿Tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Eh, pues yo soy... ¿Qué te pasa? ¡Ambulancia! ¡Ambulancia! Ya, ya. Ay, perdón, que es que a veces me dan estas cosas. Oye, ¿sabes que casi me rompes la puerta, no? ¡No, casi no! ¡Te he roto puerta! ¡Oh, sí, sí! ¿Qué me la has roto? ¿Quieres que te rompa otra cosa? No, no. Por supuesto que no, caballero. Está todo en orden. He venido a buscar a mi hermano. ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde está mi hermano? Un momentito que voy a buscarle. ¡Se huele la boca! Una cosa, a ver... ¿Dónde está mi hermano? Espera, caballero, sí, sí, enseguida sale. Pero bueno, pero este tío, ¿por qué siempre está gritando? A ver, vamos a recapacitar. Gorro. Gafas. Superfuerza. ¡Es el hermano del ruso! A ver, este tío parece por lo menos un poco más amigable que los que tenemos ahí abajo. Yo creo que si hablamos con respeto, nos puede entender. A ver, perdona. Oye, ¿qué tienes en la mano? Me encontré un chucho ahí en la entrada y lo reventé. También te pude reventar a ti. Se ha cargado al hombre lobo de un sopapo. A ver, a ver, me estás diciendo que has cogido al hombre lobo el que nos llevaba persiguiendo varios días por la casa y te lo has cargado. Sí. Mi hermana no me dijo que eras tan cagado. Oye. Dime. ¿Tienes un altavoz? No, no, ahora mismo no tengo ninguna mano. Da igual. Cogeré el de mi móvil. Dios, pero ese es su teléfono. ¿Pero qué teléfono más raro? Escucha, ¿vas a flipar? ¿Tienes una llamada? No, ahora no, mamá. ¿Qué? Hola, hijo. No puedo ahora, estoy ocupado. ¿Cómo que ocupado para tu madre? Sí, eso... Cállate ya. Es que sorpresa que he venido aquí. ¿Pero cómo que sorpresa? O sea, que la madre del ruso no sabe que ha venido su otro hijo. ¿Pero cuántos hijos tiene esta señora? Bueno, cállate. Voy a enseñarte bailo típico de mi país. ¿Qué haces? No puedes imitar baile típico. ¿Por qué? No, yo puedo hacer baile típico. Vale, vale. ¡Primie! ¡Tencer after the snack man! ¡Ay, Dios! ¡Madre mía! ¿Pero este tío qué hace? Bueno, en fin, chavales. Antes de seguir con este energúmeno, quiero que sepáis que me he vuelto actor. Y es que toda la Galaxy House hemos participado en una serie. Se llama Rabia y se estrenan en A3Player. De hecho, no solo salimos nosotros, salimos un montón de youtubers que seguro que conocéis. De hecho, en esta serie no sobrevive todo el mundo. Anda, que te lo tenías callado animalice, ¿eh? Mira qué guay. Estamos en una premiere, venga. ¡Una, dos y tres! ¡Rabia! ¡Hala, chicos, venga, pasar para adentro! ¡Pasa tú primero! Influencers patéticos. ¡Vos no deberíais estar aquí! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Siete corazones! ¡Seis! ¡Ordinarios y normales! Uno de ellos, maldito y corrupto. El de la bestia. ¿Qué es esto? ¿Como una ouija? Creo que tenemos la oportunidad de acabar con esta maldición. Esta partida de rabia parece muy importante. Nunca habíamos llegado tan lejos. Con todas las partidas de rabia que he jugado, esta tiene algo distinto. Ha llegado el momento de plantar cara. De luchar hasta el final. Bueno, como habéis podido comprobar, es una completa locura. De hecho, chicos, es la mejor serie que podéis ver en familia estas navidades. Así que os dejo el link de la serie en la descripción, ¿vale, chicos? Ahora sí, vamos otra vez con el tío este raro. ¡Qué buen día hace hoy! ¡Qué bien se vive en la Galaxy House! ¿Pero qué haces? Me estás quitando el sol inútil. ¿A qué llamas tú inútil? ¡Cara de nalga! ¡Macho, quién eres! Que no te veo pringao, que me estás quitando el sol. ¿A quién llamas tú inútil? No te llamo inútil, te llamo pringao. ¡Ay, Dios! ¿Pero bueno, qué hacéis? ¿Estáis tontos o qué? ¡Ha empezado él! ¡No! ¡Ha empezado él! ¡Pero bueno, que me da igual quien haya empezado, que no os podéis poner a pegaros aquí! ¡Hermano! ¡Madre mía, Team GF! ¡Pero qué locura! Ahora, de repente, el ruso tiene un hermano y aparece aquí en la Galaxy House. Yo es que ya no sé ni qué pensar. A ver, realmente, nos ha hecho que nos libremos del hombre lobo. Entonces, por ese lado, bien. Pero es que, claro, por el otro lado, no deja de ser el hermano del ruso. ¡Ay! En fin, chicos, en los próximos capítulos iremos viendo a ver de qué va este tío. También quería recordaros a vosotros que sois mis mejores seguidores. Los que os quedáis hasta el final del vídeo. Que todo el Team Galaxy salimos en la serie rabia. La verdad que han apostado mucho por nosotros. Así que os dejo el link en la descripción, ¿de acuerdo? Para que le vayáis a echar un vistazo a la serie. Que os prometo que no os va a defraudar. Os cogéis unas palomitas, unas chuches y lo veis todos en familia por Navidad. ¡Qué mejor plan que ese! Así que nada, chicos. Os lo agradezco ya de antemano porque confío en vosotros y sé que le vais a dar mucho apoyo a la serie. Y poco más que decir. ¡Una cosa más! El director de la serie se llama Dani. Así que quiero que todos en comentarios pongamos ¡Hola, Dani! Va a flipar cuando vea 500 comentarios de ¡Hola, Dani! ¡Que usted va a volver loco! Los entretengo más, chicos. Muchísimas gracias por el apoyo, como siempre. Un saludo, un beso, os quiero y ¡hasta luego!